Sí, pues mira, lo hemos llevado a activar el propósito, porque, bueno, pues tener un propósito está muy bien, pero al final lo difícil todos sabemos que es el hacer que pase, ¿no?, realmente. Entonces, por eso lo que hemos querido llamar activando el propósito y no el propósito. Bueno, pues al final yo creo que todos nos estamos dando cuenta, ¿no?, en las empresas, en las marcas, las organizaciones, que realmente esa labor de ese pequeño legado nuestro o esa razón del por qué estás aquí va tomando más importancia en nuestros contextos del día a día. Y vender un producto y un servicio está bien, pero parece que no es suficiente ya. Y, bueno, al final el propósito, si realmente logras que pase realmente en tu día a día, es una manera de ser más relevante que nunca. Bueno, pues en esta tercera edición yo creo que nos vamos a encontrar, por una parte, a, bueno, pues grandes marcas y profesionales referencia, que yo creo que todos alguna vez hemos admirado en nuestra carrera. Pues tenemos a gente como Timberland, Ben & Jerry's, Unilever, Patagonia, además tenemos también a muchas otras marcas, pues que a lo mejor son marcas que no han nacido como estas desde ese saber hacer en sostenibilidad, pero que realmente han hecho un camino muy coherente, pues hacia esa dirección. Hacia esa dirección, tenemos como invitados, por ejemplo, de nuestro país invitado, de UK, pues tenemos a gente como Marks & Spencer, como Boots, como Brompton, ¿no? Pues marcas también icónicas y que están haciendo un camino muy interesante, ¿no? Entonces, poder interactuar con todos ellos, pues bueno, yo creo que es una cosa que no se produce cada día, pues ni en Europa ni en España, ¿no? Por un lado, en el tema del propósito, la verdad es que Reino Unido es un, como país, está activando muy bien las marcas en cuanto a propósito, ¿no? Pues no sé, por ejemplo, de las que te he nombrado, Marks & Spencer es un ejemplo muy referente, ¿no? Alguien como Innocent Drinks también. Bueno, pues desde ese nivel es un país que como país tiene a muchas empresas que han activado todo este tema de una manera, pues muy coherente, yo diría muy inteligente, llevan años trabajando todo esto. Y luego, obviamente, pues como país UK, pues bueno, es un país que va por delante en estos temas, ¿no? Pues bueno, pues por ejemplo UK, pues por decir así algún dato, ¿no? Tiene, pues no sé, el parque marino eólico más grande del mundo. Bueno, pues UK como país es el primero que se comprometió a la reducción de emisiones. UK como país, pues tiene todo el tema de Londres en movilidad y toda la inversión que está haciendo el gobierno británico en vehículos eléctricos impresionante. O sea que realmente sí que es un país que nosotros hemos considerado pues interesante a nivel de casos de estudio, ¿no? Y bueno, este año también hemos pensado que con el entorno del Brexit, etcétera, etcétera, pues bueno, es interesante el saber que para ciertas cosas tenemos que continuar estando unidos, ¿no? Más allá de otras cosas que puedan suceder, realmente el tema de la sostenibilidad es algo que nos implica a todos y es una conversación global. Más allá de país, de zona, de instituciones, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo destacaría por un lado seguramente la importancia de la inspiración o de esta lucha que a veces tenemos la gente de sostenibilidad, ¿no? Que pues sabemos que es duro a veces llevar la sostenibilidad de una manera transversal a todas las organizaciones, ¿no? Especialmente si hablas de organizaciones grandes, ¿no? Entonces yo creo que una comunidad como Sustainable Brands, donde uno encuentra por un lado inspiración de otros que han conseguido cosas, de otros que han intentado hacer cosas nuevas y que les han salido bien y que algunas veces se han equivocado, pero no ha pasado nada, ¿no? Esa parte de inspiración, de motivación, de oye, que estamos aquí todos juntos en esto, creo que es importante para gente que está realmente tomándose esto en serio. Y por otro lado, al mismo tiempo te diré que aparte de ser aspiracional y de la importancia de la aspiracionalidad, también nos hemos encontrado que Sustainable Brands también es una caja, digamos, como de herramientas, de un poco de... una especie de toolbox para conseguir ideas, herramientas que al final te pueden ayudar en tu día a día, ¿no? Y bueno, y también la gente pues valora mucho el hecho de que seamos capaces de dentro de toda esta inspiración meter esas herramientas para cuando tú llegas a tu trabajo al día siguiente y te sientas en la oficina de nuevo, digas, oye, que bien todo esto, pero ahora sé por dónde tirar, o sé por dónde tirar al menos en uno o dos temas que me preocupaban, he recogido unas ideas, he recogido unas pautas, voy a probarlo, ¿no? Entonces, creo que esas dos patas, ¿no? Tanto ser aspiracional como ser y proveer, ser práctico y proveer de herramientas son cosas que hemos aprendido que son muy importantes, ¿no? Y al final, la gran conclusión es que todo esto de sostenibilidad de negocio, que es una ecuación muy bonita, pero a veces muy teórica, lo que nos hemos dado cuenta en estas ediciones es que es una cosa que ya está pasando, está pasando en diferentes países, en diferentes continentes, en diferentes marcas, en diferentes organizaciones y ya es una cosa en la que no hay vuelta atrás, ¿no? Sí. Bueno, Sustainable Brands efectivamente, ¿no? Implica, pues una parte de ciudadanía y otra parte de conferencias profesionales, ¿no? La parte de ciudadanía, pues la hemos concentrado en nuestro domingo sostenible, Sustainable Sunday, y básicamente, pues ahí lo que hacemos es una gran fiesta de la sostenibilidad para la gente y, en este caso, para los ciudadanos de Madrid, ¿no? Este año, pues estamos hablando del Paseo a Madrid, que es esa maravillosa iniciativa del Paseo del Prado, donde vamos a tener un Madrid sin coches y vamos a aprovechar para hacer multitud de actividades bajo la sostenibilidad para la familia, para los amigos, básicamente ahí nos vamos a encontrar conciertos, nos vamos a encontrar emprendedores sostenibles que ya están viviendo de esto, nos vamos a encontrar actividades deportivas, nos vamos a encontrar talleres, nos vamos a encontrar exposiciones, básicamente es todo esto de la sostenibilidad pero explicado de una forma divertida, sexy y no horriblemente abominante, que es como lo solemos explicar, ¿no? Realmente la sostenibilidad no la sabemos hacer sexy muchas veces a los ciudadanos, ¿no? Y cuando, por ejemplo, el año pasado que tuvimos 4.000 personas en Sustainable Sunday y en Barcelona, en este caso, empiezas a pensar, ¿qué pasa? ¿Que la sostenibilidad no es sexy o es que no sabemos hacerla sexy, ¿no? Los que nos dedicamos a esto a veces, ¿no? Así que, bueno, pues con mucha ilusión con el Sustainable Sunday. Bueno, yo creo que al final es una ocasión única para interactuar con gente y con profesionales que al final están teniendo el liderazgo y van por delante en todo esto, ¿no? Entonces, es un sitio además donde tú no ves a un CEO de Patagonia, lo ves y te vas, sino que lo ves y luego te puedes tomar un café con él, puedes hablar con él, puedes sentarte con él a discutir sobre un tema y yo creo que al final se trata de, básicamente, establecer conversaciones con gente pues de mucho nivel que igual no tenemos la oportunidad de tener siempre a mano, ¿no? Entonces, en un sitio, concentrarnos todos, incluso compartir nuestros aprendizajes y nuestros éxitos, que aquí también tenemos, ¿no? Pues yo creo que es una ocasión única y que todo el mundo la disfruta. Bueno, nosotros creíamos que esta conversación hacía falta, ¿no? Al final, todo el tema de sostenibilidad y negocio, pues, bueno, efectivamente, no hay un libro y dices, oye, si yo quiero hacer sostenibilidad y negocio, ¿cómo hago esto, no? Ojalá hubiera un libro y sería mucho más fácil para todos, ¿no? Al final, pues, bueno, se trata de realmente generar esa comunidad de aprendizaje donde, pues, con un Patagonia, con un Timberland, con un Unilever, con un Innocent Drinks, con un Ideo, bueno, pues, realmente, puedas generar realmente cambio, ¿no? Al final, y una revolución en la manera de hacer los negocios, ¿no? Nosotros nos emborcamos en esto al final porque, bueno, por un lado creíamos que hacía falta y, por otro lado, también para nosotros, como una pequeña empresa, también es un orgullo, ¿no? El demostrar, pues, que una pequeñita empresa como nosotros, pues, puede realmente, pues, propiciar un terreno de encuentro, pues, con líderes globales, ¿no? Y luego también nos da mucha satisfacción cuando, de repente, podemos mostrar a gente pequeña española que está haciendo cosas maravillosas en sostenibilidad al mundo, ¿no? Y así, pues, muchas veces nos ha pasado. Por ejemplo, pues, cuando tuvimos, a lo mejor, a Ecoalf, que apenas era muy joven, o cuando tuvimos al Naturalista, por ejemplo, en el caso de Ecoalf, nos pasó que tuvimos una persona de Tailandia en el público que vio a este señor y dijo, esto me lo quiero llevar a Tailandia. Y hoy en día, Ecoalf está haciendo un proyecto en Tailandia. Y cuando algunos señores vieron al Naturalista, esa empresa de calzado sostenible española, pues, la gente al día siguiente nos escribía para ver dónde podía ir a comprar estos productos del Naturalista, ¿no? Al final, también es mucho orgullo cuando logras poner en valor a cosas nuestras y gente pequeñita nuestra que también están haciendo cosas maravillosas, ¿no? Ante el público internacional.